yo qué pasó aquí y vamos con el reto semanal y fíjate lo que tenemos aquí saladino está bueno ya no está tan metido dentro de ella está arreglado está arreglado saladino saladino gran ego tenemos que editar eso no se pueden decir palabra en youtube tenemos que a un ansiedad pero lo mejor es que debes de pillarte la pistolita no está aquí está aquí la pistola ya está igualmente tienen los carros en el canal que ya te lo subía actualizado para esta temporada y hay que hacer prestigio que darían con este 2 o un estandarte más eran 5 esta temporada no me acuerdo ya cuánto han venido pero bueno 5 estandarte de caña vayamos con los ocaso y demás que ya tienes todos los gran maestros subidos en el canal les como tenemos aquí creo que en 22 estandarte de locos tenemos el arco pre as yanax 4 bueno que no está mal si lo que tiene pues adelante y después te juegas el normal y consigues el arma normal también por si lo necesitas para más palante pero bueno también hay mejores igualmente vanguardia tenemos aquí asalto de vanguardia tenemos ahí oleada de vacío y atadura en el ocaso destacado es corriente de la hiper red está divertido está rápido pero tienes que tener mucho cuidado ahí con los bultos eso de de poseídos pero vamos tienes ahí el gran maestro que lo tienes todo explicado en el canal y listo dale caña y si quieres farmear pues ahí realmente el arco pues dale caña raíz de las pesadillas con desafío todos a una los vi ya hace tiempo está por el canal misión semanal rompecuellos ojo igual que el arma el arma de gambito que ha volvido ha vuelto y está mucho mejor rompecuellos que está medio es una misión media no es larga ni es corta así que bueno para formear hay alaciones si quieres creo que esa es la esa es la buena para formar aunque no sé si la han arreglado pero bueno es planada sáfironada aquí el evento público pero no es es este el bueno zona de invasión vex en parque de ajimsa ya está y luego la conocen del pelo y poco más por aquí no hay más europa tenemos aquí cripta de piedra profunda con manitas todo tienes en el canal abismo de asturión el eclipse de europa para que es el eclipse de adquirir pues puedes conseguir triunfos ahí con los robos y yo eso que puede disparar a que están flotando pim pam pim pam pam y te lleva un triunfo yo creo que luego tenemos aquí cacería imperial la guerrera con poco más simulidad simulidad no simulación agilidad simulidad barix con contratos semanales me lo guardan allá de eso desconocida aunque todavía poco a poco no sabemos si lo van a quitar en teoría si cambiaría todo el sistema pero bueno y la cacería imperial la guerrera es lentilla para formar el sniper pero bueno mundo trono de sabadón ojo tenemos espira y en rotación juramento del discípulo con destrucción rápida y luego tenemos aquí el manantial ataque con acontecimiento que está me lo tenemos aquí la última oportunidad esta es muy lenta así que nada y espira de la vigía ojo a farmear ahí el arco ese si tienes ahí las mazmorras pues el arco que es muy bueno y sobre todo esta temporada sobresale mucho más por los modificadores del artefacto que te hace esa irradiante rápidamente así que dale caña y también lo otro que debería de farmear serían las armaduras en maestro obviamente que está ahí artificiosa y la mejor opción de farmear esto es en la subida donde solo tienes que disparar un par de cables sube tres veces y ya está antes del segundo jefe bueno antes del primer jefe que es la arpía esa y después de abrir la primera puerta si la subida tiene subir tres veces disparando cable pues esa es la mejor forma de farmear las armaduras artes fiestas maestro lo único ahí no te dan todas vale cada clase consigue pues a lo mejor cazadores sólo consiguen ahí el casco los pies el titanito la pechera y los guantes no me acuerdo pero algo sí vale y luego pues el arco dale caña listo y el lanzagranadas lanzagranadas es god dale caña que era con regadora arma volpal y no sé me acuerdo cuál era lo automática creo no me acuerdo pero bueno por ahí lo tienes la luna que tenemos en la luna tenemos aquí fuerza de energía que no está en rotación obviamente jardín de salvación aunque deberían de poner ya varias más o sea más cosas en rotación no más mazmorra haría salvación a farmear ahí el automático está bien el sniper también y funciona un poco más no tenemos casa de casa pesadillas de miedo de poco de domino school y tanix el marcado y lo tenemos una perturbación misteriosa y luego eric el aterril y dualidad ya estaría no tenemos aquí ciudad onírica donde tenemos a petrilla la guapilla en brumas divalianas y también tenemos bahía de los deseos ahogados con el sector perdido destacado para bueno está este día vale va cambiando pero no sé por qué está bugeado no me sale la recompensa nunca qué pasa porque no me sale la recompensa no sé pero vamos semana dos de corrupción porque aquí está petrilla y eso quiere decir colmena por un tubo el pozo ciego nivel 3 heroico colmena también y el desafío ascendente sería el número 6 que está en el sector perdido de rea silvia que es cámara de luz de estrellas ahí está el sector perdido destacado ascendente me refiero y ya está por si lo necesitas para las misiones de la temporada último deseo con el desafío aquí ritual de invocación y el trono despedazado y estaría no hay más eternidad ojo ojito ojete eternidad tenemos ahí los retos de churro con leyenda donde tenemos poseído es cabal y zayderon el acelerador tienes que yo le da soldad distasis y fusión lineal listo en los retos de churro tenemos la semana cuatro donde realmente si quieres puedes conseguir fractetista para el que sol que es la escopeta y poco más todo tenés en la descripción pero es lo único que se salva quinta del lobo también está bien para que son pero poco más listo estaría lo tenemos leyenda que tenemos en leyenda tenemos fin de fin de crota tenemos espectáculos equivalente a 10 en el canal pero como short tenemos voz oscura rápida y sencilla de farmear también tenemos caída del rey con la hierba siempre más verde y cámara de cristal con tu único oráculo y profesorías de nuestra notación listo y en el crisol tenemos estandarte de hierro con lo que este fin de semana no hay pruebas o series no control de zonas disputa enfrentamientos hacke mate competitivo y poco más ya estaría y gambito que no hay punto doble ya pero así que hay punto doble de crisol y ya estaría o no vamos con banshee cuarenta y 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 cuatro que tenemos hoy bueno con ratillo ya sabéis para conseguir ahí núcleos a full de fusil automático fusiles pulso lineal y poco más lo tenemos aquí cantata para el crisol floritura te vale para el pv fuga para que sol también el typhon para pv y crisol y el ami de locos pv y crisol y lo tenemos aquí el uno lata 4b con tricorne de oro dispara para saquear y para para saquear sí pero tricorne de oro de vértice también lo voy a sacar también lo puede usar perfectamente pero bueno vértice de la cronología demoledor fue una contra automática vamos pasando vuelpecula con sepulcro orquesta no está mal ojo disparidad que lo puede farmear o sea farmea no crack crafte ar a tu gusto así que dale caña sepulcro blanco móvil y sobresalto nocturno que no es bueno ya así que vayamos pasando listo tu es el mismo arma que la semana que fue el mismo arma que fue el mismo arma tenemos gente inglesa en el chat por eso digo en inglés no restan hasta algunas horas ok bueno pues yo se lo explico a la gente vayamos aquí con nuestra querida suraya hauser y tenemos aquí en manada de casa y premio que es guardianes derrotados en gambito fácil sencillo partida de crisol ganadas también fácil incursión completada puede ser eje final y en lo caso ya estaría vámonos let's go for a the one que semana de chur está activa esta semana semana que semana de chur a la semana 4 el reto de chur semana 4 week for for the chur there's of eternity week for semana 4 de los retos de eternidad adelante tenemos aquí noche verguziana ojo moradito la morra de rotación es espira flores de hio gastado te recomiendo pillarlo porque es muy antiguo y son súper raros y diamantes de la nueva monarquía pues también si no has pillado antes pues dale caña estos son súper raros de ver y de encontrar esta remece la pena desempolvar de nuevo el juego esta temporada sí mucha porque es mucho tiempo para fabricar o sea para planearte y tener todo y fabricar todo para la forma final para cuando escuchen la llamada tenemos aquí contrato de habilidad solar está así en atadura y misión solar y bueno aquí pues rompe cuello y prórroga es go it y vamos con la tienda que banshee nos ha dado 5.000 de platita para comprar cosillas en la tienda primero tenemos lectura mística ojo esta es de la temporada a no está de esta temporada pero es de las cartas de temporada pasada tenemos arrebol un poquito raro no esto cuánto cuesta vamos a ver 800 esto vale no vale ni 100 tenemos el paquete aquí destacado carcasa de escama que ya lo vimos al principio listo disculpa que me han llamado por teléfono sin más esto es para almero asesino y luego tenemos aquí pues para titán y hechicero y objeto recomendado y lo tenemos brillo susurrante que bueno si le gusta el rojo está bien y algo doradito hay gente que buscaba cosillas doradas ya tiene rojo y blanco lo tenemos aquí acústica metropolitana que ni fu ni fa no está bien está y lo tenemos aquí el oráculo del arrecife me escucháis no ya me escucháis tranquilo más justo mañana por teléfono carcasa huevo ojo te gustan los huevos lo tenemos aquí baile en alta mar esta temporada de los tesoros está divertido y poco más y lo tenemos por voluminoso tenemos pelota antiestrés ojo que es un espectro de la colmena y toma 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 ojo demasiado estrés inaceptable te quiere que se nos va la hora de reseteo la subió tarde es youtube que tarda mucho en procesarlo inaceptable vale ya está carcasa del vagabundo que básicamente es como la nave del nómada que mostraron ahí en video online el trailer luego tenemos kestrel celestial peregrino devastado que es el típico colibrí que nos da al principio pero todo reventado y rompido por otro lado ojo omnipotencia este está guapo mira tiene el ancla aquí el arma ves se nota este está guapo este lo uso yo para nuestra queridísima cañona reacción dale caña pan de cada día ahí está calentito luego tenemos inflorescencia que bueno ahí está luego tenemos brillo del arrecife bueno arrecife que ya no está no se puede ir efectos de reflejo esto es de la campaña de osiris maldición de osiris ahí está luego tenemos aquí trinidad ahí está y luego tenemos aquí lucidez este es che de un poquillo de F pisar a la quitina este está mejor pero dependiendo de las armaduras este va a quedar mejor o peor pero está mejor y por último tenemos verdín ojo este de cuando es es antiguo no lo tenemos pero no me suena no sale venir mucho este no no me suena mucho listo y ya estaría y ahora vamos a vamos a donde está el diseño del arma esta aquí con la plata que nos han dado Bungie nos pillamos esto al inventario pimba ahí está la tenemos y luego que podemos pillarnos más por ejemplo por ejemplo por ejemplo ah tenemos esto no pillamos esto el shader este salpicadura de neón bueno este no es muy allá no en verdad no este no es muy allá un poquillo de F no eso en verdad aunque lo podríamos pillar pero lo van a poner la temporada que viene según la temporada que viene sabes en 4 de junio seguramente lo van a poner es que depende de armadura lo van a poner gratis pillamos aquí divinidad venga va pillamos divinidad no tiene suficiente espacio como no tenemos espacio que ah porque estoy topetado hostia porque tengo aquí esto hostia que hay que ir de uno en uno no me jodas de uno en uno como voy a ir de uno en uno y esto también de uno en uno ojo en grama de calcetín bueno que borramos de aquí de uno en uno va a ser que no va a ser que nos lo dejamos para otro día que si no se nos alarga el reteo pues déjate un buen like y compártelo suscríbete más espérate hay que saludar a nuestro colegoncio ole 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 que tenemos sorteado activos exclamación stars de estrellas en inglés así que déjate un buen like y compártelo suscríbete más nos vemos por las estrellas y por twitch y por los siguientes vídeos vamos 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 la descripción primera línea la página para seguir donando y apoyando ahí las luces vamos pequeñas luces muchas gracias